Hola seguidores de Angelita TV, había venido por la razoalla pero a veces aquí en Perú raspella y en Colombia raspado Bueno esos son algunos de los términos, sino que se me va a estar haciendo demasiado viento Aquí en una sillita con la sombrilla, bueno entonces me la dejan por 5 soles Ahorita como hay poca gente entonces cobran menos Acá la tengo pero ya me riqueo, ya quedo acá más hielo porque había pedido de fresa con lúcuma y maracuyá Entonces es así, aunque acá no sé el término de raspadilla pero bueno, así viene siendo lo mismo Acá lo típico, obvio, la lúcuma A aquellos días que me comía una raspadilla estaba en tuquillo, no me la comí porque de verdad Hacía muchísimas cosas, probaba, comía, de todo, ya estaba Dije ya, bueno ya que llegué estoy un poco acá más tranquila en Pimimtel La playa está hermosa, se las voy a mostrar a ustedes Y está el fondo, taran Lista, lo notaron Un poquito visual para que ustedes como que estuvieran ahí Así que estoy cómoda, me voy a estar un buen rato aquí sentada Aprovechando la sombrillita Así como les comentaba, saben que desde que llegué me dijeron No, la silla, 2 soles, le dejamos a 2 soles la silla y llegan varios y te dicen Entonces dijeron, bueno, bueno Otra me dijo, no, 7 soles con la sombrilla y la silla Entonces llegué a la competencia y me dice la otra señora No, 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 yo le dejo la silla y la sombrilla por 5 soles Ya dije, ya bueno, me dijo 5 soles, ya dije, me voy a estar acá Porque estoy tratando de pasar una linda tarde Entonces sigamos con el tema de los términos, ¿no? Que digamos en Colombia es raspado Y acá raspadilla, ¿no? Entonces no sé, creo que se acorta como el término de raspado Raspadilla Yo al inicio decía, ya, un raspado, un raspado No, raspadilla, ah, ya bueno, ya Raspadilla, entonces ya Yo me acostumbré así al término de raspadilla Porque allá como también es un clima fuerte en Colombia Entonces la gente, lo que es así aquí, pero que se dice Raspadilla Se toma bastante, bastante, ¿no? O entra uno por varios lugares, así que normal Y yo soy una de las que me encanta Así que tenía que aprovechar Con eso terminamos este video Y bueno, ustedes pueden comentar como les dicen ustedes en sus países No sé si en todo varía o es la misma palabra O se acorta la palabra Me pueden decir en qué países están y cómo ustedes les dicen Y me dejan comentarios Se suscriben Y activan la campanita Y le dan like Me dejan comentarios Pueden seguirme por las redes sociales Así que nos vemos ¡Chao!